¿Se va a ir a la tienda con placer al niño? Claro, mi amor, es que si no, tiene que, su niño tiene que hacerle también sentir, porque si no, entonces usted va a sacar al niño suyo de su vida. No. No. Yo campesino. Usted no puede sacar a su niño de su vida. Contemple ese niño ahorita. Sí. Pero dígale hasta las dos de la tarde. Ok. A las dos de la tarde usted le dice, bueno, chao niño, me voy para el gym. Me voy para el gym, pero ahorita le voy a dar un sándwich. ¿Con qué es que va a comprar el sándwich? Queso blanco. Queso blanco. Y papitas. Ay, qué rico. Es que es una lucha, ¿cierto, Santiago? Es una lucha. Es una lucha. Eso estoy enseñando hoy, que es una lucha, es una lucha constante entre lo que yo quiero en el futuro, entre mis sueños, entre lo que yo me imagino que yo soy la mujer del futuro y que yo tengo aquí. Pero hay una lucha que dice, pero es que yo no la veo con mis ojos, con estos dos ojos. Entonces hay una lucha entre el cerebro y hay una lucha entre el corazón. El corazón es el que cree, pero la mente es el que dice hacia dónde se dirige. Entonces, un corazón bien dirigido, ustedes saben todo lo que podemos nosotras lograr mujeres. Ustedes saben todo lo que podemos lograr nosotras las mujeres si hacemos y sabemos dirigir y sabemos decirle a la mente qué es lo que nosotros queremos, para dónde vamos y qué vamos a hacer. Ustedes saben la explosión que hay, es ahí donde dice el 35% de tu cerebro te presta más neuronas cuando escribes, porque cuando tú escribes estás conectando la mente con el corazón, porque cuando tú escribes hay una conexión neuronal y está pasando por todo tu cuerpo, por todos tus tendones, por todo tu ser, por todo tu alma, por todo tu espíritu, por todo. Estás tocando todos los cuerpos. Cuando escribes, ay, no, es que a mí no me gusta escribir, es que no, no, dígame que yo me acuerdo. No, así no funciona, no funciona. Tome lápiz y papel, tome lápiz y papel, porque usted tiene que escribir y si usted no escribe, no conecta neuronas. Así de simple. No lo digo yo, está comprobado científicamente que así es. Entonces, cuéntame, la verdad que es que este video se interrumpió. No sé si me tocaría repetirlo. Voy a leer para que me quede un solo video y vamos a trabajar. Esta semana trabajamos un ejercicio que dice, que te inspira. Entonces dice, te pido que pares en este momento de leer y empieces a respirar profundamente. Toma lápiz, papel y pregúntate. ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me inspira? ¿Qué es lo que quiero realmente? Conecta tu mente con el corazón. Recuerda que eres lo que eres y estás donde estás por lo que programas en tu mente. Entonces, la mente es la que me dice hacia dónde voy. La mente es la que me dice cuál es mi visión. La mente es la que me dice qué es lo que yo quiero. Pero, ¿qué tengo que hacer? Conectárselo con el corazón. ¿Y cómo lo conecto? Por medio de la escritura. Porque cuando yo escribo en un papel qué cosas tengo que hacer, como una lista, entonces yo ya tengo mi día programado. Ya tengo mi día programado. Pero no, es que a mí no me gusta escribir. Ay, no, no. Es que eso es como de infantiles. Todo es mente. Hola, mi muñeca hermosa. ¿Cómo estás? Llego Adriana. Llego Adriana. Llego Luisa. Llego Lore. Ok, todo es posible. Oiga, todo es posible. Mire que se lo estoy decretando. Mire que se lo estoy diciendo. Mire que esto es una palabra de ley. Mire que es un decreto. Mire que las palabras tienen frecuencias. Mire que yo estoy reprogramando su cerebro. Adriana, todo es posible. Todo es posible. Pero esto es un programa de posibilidad. Todo es posible. Todo aquel que sabe exactamente lo que quiere. Todo es posible para aquel que sabe exactamente lo que quiere. ¿Oyó? ¿Escribió? ¿Escribió? Todo es posible para aquel que sabe exactamente lo que quiere. Sin embargo, te daré parte de mi inspiración para que puedas encontrar tu propio camino. No viniste a esta tierra porque sí. Tienes una razón, un motivo, un propósito. Este libro es oro si lo lees y lo aplicas. Todo es posible. Esa es mi Adriana. Bravo. Yes. Y en el futuro. Todo existe en el futuro para ti. Todo existe en el futuro. Solo que lo tengo que traer hoy. Y para que mi cuerpo me preste neuronas y tomar acción, ¿qué tengo que hacer? Escribo. Hago una lista. Hago una lista y digo, hoy, ¿qué tengo que hacer? A las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 12 del día, a las 2 de la tarde, a las 4, terminó mi día. Lo cerré. Punto. Creé. Somos creadores. Solo serás feliz cuando vives la experiencia. Si escucha. Si escucha que usted solamente va a ser feliz cuando la mujer del futuro tiene un proyecto y viene y lo cumple y toma acción y dice, lo hice, lo hice. Me siento feliz, lo hice, porque experimenté y junté la del futuro con la pataletudita de esta muchachita del pasado, pero es que esa muchachita es la que te mantiene viva. Todos serás feliz cuando vives la experiencia. Inspírate. Respira profundamente. Lleva esta pregunta a tu mente. ¿Qué me inspira? ¿Qué me inspira? Por favor, dime Espíritu Santo, ¿qué es lo que a mí me inspira? Dime cuál es el sentido de mi vida. Dime. Obsesiónate. Nos tenemos que volver obsesivas. Sí, somos locas. Sí, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Sí, somos unas locas con ganas de ver que los sueños sean realidad. Sí, soy una loca porque quiero que mi vida sea el sueño que yo quise. Y no lo que dijo mi mamá, ni lo que dijo mi papá, no. Yo. Y cuando digo yo, ¿dónde digo? Aquí en el corazón. Yo no digo yo. 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 No, yo no digo yo. Yo digo yo. Aquí lo que yo creo. Esto qué duro, mija, pa' que sienta. Obsesiónate con la pregunta. Obsesiónate con la pregunta. ¿Soy obsesiva? Sí, soy obsesiva, muy obsesiva. ¿En qué? En lograr mis sueños. Cuando se logran todos los días a la misma hora, tengo que hacer lo que tengo que hacer para lograr mis sueños. O sea, ahorita me estaba diciendo mi hijo, mami, tengo una pereza de ir al gimnasio. Y le dije, ¿y cada cuánto vas al gimnasio? Y me dijo, todos los días descanso lunes y jueves. Pero hoy domingo tengo que ir, pero tengo pereza. Y yo, entonces, hagamos una cosa. Vamos a hacer un trato. Mira lo que le enseñé yo a mi hijo hoy de 22 años. Yo le dije, vamos a hacer un trato. Vas a acoger a ese niño pataletudito, el que no quiera ir al gim, porque el niño pataletudo, el niño que no quiere hacer gimnasia, el que quiere comer. Ese es tu niño chiquito. Entonces, tú le vas a decir, ay, tan lindo mi niño. Y ahí se me acostó, si lo vieras. Ahí se acostó mi hijo de 22 años y me escuchó. Y me hizo la pataleta. Se puso como un niño. Y yo le dije, ¿y qué quiere ese niño? Y me dijo, quiero un sándwich con jamón, con queso, con tocineta. Y, ay, se me hace agua en la boca. Y yo, ¿y qué más quiere? Entonces, me dijo, va a la tienda y me lo compre. Yo le dije, amor, pero es que estoy haciendo el video. Y entonces, no. Cuando termine el video, yo voy y se lo compro. ¿Por qué? Porque yo entiendo que hay una lucha entre ese niño que quiere quedarse jugando play, que quiere comer y que no quiere ir al gim. Entonces, yo tengo un hombre que es el hombre del futuro. Perdón, es que es mi hijo, ¿no? Entonces, él quiere tener el cuerpo así, bien bonito. Y quiere mantener el cuerpo lindo. Entonces, hay una lucha entre los dos para juntarse en un cuerpo. Entonces, él, si él coge esta niña o este niño y le dice, bueno, le voy a dar el sándwich. Voy a jugar con usted una hora play, que es lo que a mí me gusta, jugar ese play o esa lucha que ellos juegan. Y a las dos de la tarde se va para el gimnasio. Entonces, yo hago una negociación conmigo y hago eso. Voy y compro el sándwich, pero cuando voy a comprar el sándwich, va la niña, va el niño pataletudo. Y es como cuando uno tiene un niño y dice, venga, pues yo le doy ese sándwich. Venga, pues comamos y venga, pues vamos a jugar y vamos a jugar playstation. Y a las dos nos vamos para el gim. Y listo, mira, yo te aseguro que a las dos de la tarde vos vas al gim, así sea domingo, así esté lloviznando, así esté nevando. Yo te aseguro que el cerebro te presta neuronas para que el cuerpo hoy haga lo que quiere el del futuro. Y tuviste contento al del futuro y tuviste contento el del pasado y los juntaste. Eso se llama una verdadera trinidad en ti. Estás juntando. Entonces, juntaste el pasado, el presente y el futuro. ¿Cómo le parece como somos de cuántica nosotras las mujeres luz? Somos unas duras. Entonces, solo serás feliz cuando vives la experiencia. Inspírate, respira profundamente, lleva esta pregunta a tu mente. ¿Qué me inspira? Obsesiónate con la pregunta y espera la respuesta. Te puede llegar inmediatamente o quizás después de dormir, de descansar, acuérdense cuando llegan las respuestas. Las respuestas llegan, no llegan inmediatamente. Las respuestas llegan cuando estás descansando, cuando no estás en el sitio de trabajo, cuando estás duchándote, en estado de relajamiento. Es que llegan las respuestas. Hay muchas formas de que llegan las respuestas y que llegan las señales. Te recomiendo que tengas una libreta. Vuelve y juega la bendita libreta. Esa bendita libreta con un lápiz, esa libreta con un lápiz. Y si no, lo escribes en una servilleta, como escribí yo aquí en una servilleta, que tengo muchas revelaciones en esta servilleta. Esta semana estaba yo en una, me fui a comer a un restaurante y en el restaurante, miren otra servilleta. Muchachas, crean, 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 crean que lo que ustedes escriben es su Espíritu Santo, el que habla a través de ustedes. Créanlo. Créanlo con el corazón, con el alma, con el espíritu y con todo su ser. Y ustedes van a ver cómo van a cambiar, pero tienen que creerlo. Pero, esto lo escribí yo, cuando no tengo lápiz y papel en las servilletas, le digo al batender, por favor, me prestas un lapicero. Y si no, en el cuaderno acá, mira, mantienes un lapicero. ¿Qué se me hizo mi lapicero? Mira, ahorita ya no tengo lapicero, ¿qué se me hizo el lapicero? Hablando de eso, yo tengo que tener un lapicero acá, no entiendo por qué no tengo lapicero. ¿Te ha pasado que no tienes lapicero? Mira, no tengo lapicero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A ver, mantener una caja de lapiceros. Mi amor, es que, es que hay que hacer. A ver, Santi. A ver, venga, muéstrame. Llegó con el sándwich. A ver, yo veo. Está lindo. Va a ir a comer, va a ir a darle a ese niño ese sándwich. Y a las dos de la tarde va para el gym. Exactamente. Entonces, usted le dice a ese niño, niño, vamos a comer sándwich, vamos a jugar, y diviértase con ese niño, y verá que ese niño le presta ahorita neuronas, mi amor. Yes, yes, yes. Yes. Así es, todo es posible. Tu hombre del futuro llegará. Me estoy enseñando a mi hijo. Qué rico. Qué rico uno enseñar ya a un niño de 22 años. Y que te pare bolas, porque lo más importante es que te pare en bolas. Que si no, no paran bolas y nada, no pasa nada. ¿Sí vio cómo funciona? Sí vio que esto sí funciona. Lo que pasa es que esto es una lucha constante. Escribe. Ve, este no me escribe. Escribe, Marimelda. Ya escribe. Tienes que mantener un lapicero en el bolso, porque usted no sabe cuándo el Espíritu Santo suyo le va a hablar. Es que no es mi Espíritu Santo, es su Espíritu Santo. ¿Cómo te habla? Por medio de libros, por medio de videos, por medio de canciones, por medio de un letrero, por medio de un número, por medio de una señal, por medio de un amigo, por medio de una llamada, por medio de... Pero tienes que estar conectado, conectado, tienes que estar pendiente, una vocecita. Cuando escuchas una vocecita, por ejemplo, en este... Les voy a dar el ejemplo. Estaba sentada comiendo en un restaurante cualquiera. En un restaurante y entonces estaba escribiendo y no sé, ¿se acuerdan que les dije que tengo que ser obsesionada? ¿Sí se acuerdan? Entonces resulta que estaba escribiendo y yo, ¿por qué será que a mí me gusta tanto la mujer del futuro? Ah, voy a guardar el lapicero. En el bolso se guarda el lapicero, señoritas. No se le olvide mantener un lapicero. Si pueden tener una libretica, también la tienen. Pero si a veces no le cabe a uno la libreta, pues pidan una servilleta y si no, mantienen una libreta. Yo no la tengo en este momento, pero en todas partes tengo. Voy a hacerlo simple. ¿Qué estábamos hablando? Ah, bueno, les iba a contar. Entonces resulta que la respuesta del Espíritu Santo, de tu Espíritu Santo, porque el tuyo es diferente al mío y cada ser tiene su propio espíritu porque nosotros tenemos un cuerpo que es espiritual. Tenemos uno físico, tenemos uno físico, tenemos uno emocional, tenemos uno mental, tenemos un cuerpo espiritual, tenemos un cuerpo energético, tenemos un cuerpo astral, tenemos muchos cuerpos. Pero me estoy centrando en el, en este momento me estoy centrando en el cuerpo espiritual. Entonces, resulta que ese cuerpo espiritual se conecta conmigo a través de la Escritura. Ahora, lo dije, lo dije, lo dije. ¿Cómo se conecta el cuerpo espiritual con el cuerpo físico? A ver, ¿qué aprendieron hoy? ¡Ah! Lo dije, lo dije, lo dije. Entonces resulta que el cuerpo espiritual, que no lo vemos, que no está físicamente, se conecta conmigo a través de la Escritura. Y cuando yo escribo, quiere decir que yo estoy creyendo con el corazón y que dije, si lo escribí, es que la Palabra es sagrada, las Biblias son sagradas. Lo que ya está escrito es porque es sagrado y empiezo a darle valor a una servilleta. ¿Ustedes no han visto que las ideas son oro y que los negocios más grandes se dan en servilleta? ¿Por qué no sea? O sea, ya hasta allá no sé. Pero, ¿ustedes no han visto que la mayoría de los negocios exitosos se dan en una servilleta? Entonces resulta que yo estaba escribiendo, la mujer del futuro sabe que, dos puntos, me encanta. Me encanta esto, yo lo debería de llamar un libro. ¿Cómo les parece el título para un libro esto? La mujer del futuro sabe que, dos puntos, y ese va a ser el título del libro. ¿Por qué? Porque en el conocimiento está, para mí, el conocimiento, la tecnología, la nanotecnología, la biotecnología, la infotecnología, y todo lo que sea el conocimiento. En el conocimiento está la evolución del ser humano. ¿Ustedes saben que a nosotros, cómo nosotros nos estamos conectando todos los días a las 11 y 11, desde Argentina con Gladys, desde México con Lupita, desde Luisa en Miami, con esta tecnología? Antes no nos podíamos comunicar. Entonces, la mujer del futuro sabe que, dos puntos. Y empecé. Yo sé lo que quiero. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es lo que quiero. ¿Para qué? En el mundo del César. ¿Cuál es el mundo del César? Al César, lo que es del César. ¿Y nosotros qué somos? Somos pasajeros. Vinimos aquí, a esta tierra, hoy, a cumplir un propósito. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hoy? ¿Y cuál es el principio más grande, más grande que tenemos que tener? El deseo. Y mira lo que encontré aquí. Yo soy Dios eterno. Éxodo 3.15. Yo estoy. Cuando digo yo estoy, yo estoy aquí y ahora, yo en este momento estoy trayendo a la mujer del futuro, la traje hoy y traje a la niña del pasado y la traje hoy. Y yo estoy. Cuando yo digo yo estoy, yo soy sagrada. Y entonces, eso lo dice en Marcos 9.13. Todo es posible para Él. Lo dice en la Biblia. Lo dice en todas partes, en todos los libros que he leído. Todo es posible para Él. ¿Y quién es Él? Soy yo. Todo es posible para Él que cree en mí. ¿Y quién soy yo? Para el que cree en mí. ¿Y dónde está mí? Aquí. Yo creo en mí. Yo creo en mí. Yo creo en lo que escribí. Y entonces las palabras y las sagradas escrituras son sagradas. ¿Pero cuáles son las que son sagradas? Son estas. Estas son mis escrituras sagradas. Este es mi libro. Y mi libro es sagrado porque yo lo escribí. Porque yo lo escribí y porque yo creo que lo que yo escribí aquí. Porque hoy mi cuerpo es el que refleja la salud. Porque yo junté al futuro. Dios, ¿dónde está en mi futuro? Dios, ¿dónde está en mi imaginación? Dios, ¿dónde está en mi mente? Pero si tengo una mente con miedo y una mente con incertidumbre, lo alejo. Entonces hay otra frase que dice, no temas, yo estoy contigo. Y entonces, Marímela, te estás volviendo. ¿A qué iglesia estás yendo? Yo no estoy yendo a ninguna iglesia. Solamente estoy juntando piezas. Y que me llegan. ¿Cómo que yo estoy almorzando y me llega esta información? ¿Cómo me llegó? Tengo que creer. Por eso estoy atenta a todo lo que me llega. Y cuando me llega lo escribo. Que escribo lo que a mí me resuena. Que escribo lo que a mí me parece interesante. Puede ser que pasé por una calle y vi un número. Y digo, vi el 923. Ve, voy a buscar que es 923. ¿Qué quiere decir el 923? Le doy importancia a los números. 923. Bueno, voy a buscar que es 923. Miro el reloj. Son las 5 y 55. ¿Ve? ¿Qué querrá decir las 5 y 55? Miro acá. Son las 12 y 3. ¿Ve? ¿Qué querrá decir 12 y 3? ¿Qué significa? Empiezo a darle significado a todo lo que veo. Veo tres pajaritos y digo, ve, tan lindos esos tres pajaritos. ¿Por qué no fueron cuatro pajaritos? ¿O por qué no fueron cinco? Fueron tres. Entonces coloco tres pajaritos y empiezo a conectarme. Y entonces encontré que en Marcos 923, comiendo en un restaurante, en el diner, comiéndome una ensalada. Miren lo que escribí. Todo es posible para él. Marcos 923. Son palabras proféticas. Y entonces yo estoy pidiendo inspiración y yo me voy todo el día obsesionada por recibir información. ¿De quién? De mi Espíritu Santo. Gina, ¿de quién va a recibir información? De su Espíritu Santo. Javier, ¿de quién va a recibir información? De su Espíritu Santo. Adriana, ¿de quién va a recibir información? De su Espíritu Santo. No es de mi Espíritu. Que Dios nos junta y entramos en esta misma frecuencia. Y si estamos aquí es porque Dios nos está juntando en esta frecuencia. Porque si no estuviéramos en una clase de maquillaje y yo no estoy enseñando a maquillar. Yo estoy enseñando cómo maquillar mi alma. Yo estoy enseñando cómo hacer que mi pelo me crezca de manera natural. Yo estoy enseñando cómo rebajar sin operarme. Porque yo ya me operé cuando tenía 40 años. Pero me opero y me engordo. Me opero y me engordo. Me opero y me engordo. Entonces, ¿qué? ¿Voy a vivir en el quirófano cada 8 días? ¿Como una marrana? ¿En el quirófano sacándome la grasa con láser? No. 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 Ya me operé cuando tenía 40 años. Pero sigo engordando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aprender a vivir desde el corazón. Conectando mi mente con el corazón. Para poder que, para que yo no viva con el sobrepeso. Para que yo no viva engordando. Para que el agua no me engorde. Para que, para yo cuidarme naturalmente. Para llenar mis células. Para rejuvenecerme sin tener que estar operándome. Imagínese, yo operándome a toda hora. Cortándome aquí, cortándome acá. Para que quede así. Y a lo último voy a quedarla así. Hola muchachas, ¿cómo están? No, lo más de bien. Aquí que me fui para Colombia. Haceme la cirugía. Miren como quedé linda. Claro que yo no estoy diciendo que no se haga la cirugía. Puede ser que más adelante me la haga. Pero por ahora voy a cuidarme. Porque si yo no aprendo a generar las hormonas de la felicidad. Las hormonas. Olvídense, mi amor. Que voy y me opero y me hago así. Y al otro día vuelven las arrugas así. Porque operada y llorando. Ay, la vida tan dura. Ay, lágrimas de tristeza y lágrimas de dolor. Sigo con esto. Todo es posible para el que cree. Marcos 9.23 Yo soy Dios eterno. Éxodo 3.15 Yo soy. Cuando digo yo soy María Imelda Cardona. Yo soy María Imelda Cardona. La mujer del futuro. Yo soy la mujer del futuro. ¿Por qué te duele tanto Gina pensar que eres la mujer del futuro? Adriana, ¿por qué te cuesta tanto pensar que yo soy la mujer del futuro? Pero no yo. Yo soy. Y yo sé que tú Gina estás diciendo. Yo soy la mujer del futuro. ¿Por qué te cuesta? ¿Por qué te cuesta creer que eres especial? ¿Por qué te cuesta pensar que eres una persona extraordinaria? Usted no es ordinaria Gina. Usted no es ordinaria Adriana. Usted no es ordinaria Luisa. Lo que pasa es que tenemos un programa que dice. Usted no va a conseguir nada. Usted no va a lograr nada. Usted es una... Estos son programas. Pero ¿sabe qué? Yo lo voy a ganar al programa. ¿Sabe qué? Lo voy a ganar. Miren esto. La mujer del futuro sabe que Dios mora en mí. Mira, cuando yo digo que Dios mora en mí, a mí se me pone la piel de escalofrío. A mí me va dando una emoción. Porque a veces me siento sola. A veces me siento desamparada. A veces digo, Dios mío, yo estoy sola. ¿Yo qué voy a hacer? Pero cuando yo creo y cuando yo digo, ay, Dios mora en mí. Ustedes no saben la energía. O sea, es que me dan ganas de llorar. Pero no de tristeza, sino de... Como... ¿Qué sensación tan agradable, Gina? Saber que no estamos solas. ¿Qué sensación tan agradable? Saber que hay un ser más fuerte que nosotros, que nos cuida, que nos quiere, que nos ama, que nos valora, que nos respeta. Y que yo me puedo pegar a Él, que es invisible, porque no lo veo, pero está en mi imaginación. Y entonces yo lo puedo conectar. Y yo tengo que creer que Dios mora en mí. Me lo tengo que creer. ¿Cómo te lo digo que te lo tienes que creer? No estoy diciendo que vas a ningún lado. Es que mora en mí. Y yo no tengo que ir allá, ni allá, ni allá, ni allá. Y donde yo esté, estaré con Él. Donde yo esté, estaré con Él. No hay lugar más sagrado en el mundo que donde yo estoy. ¿Cómo le parece? Lo escribí en una servilleta. Y le creo a esta servilleta. Y le creo al mensaje que me llegó en este momento cuando estaba comiendo. Me fui sola, estaba en el restaurante, me estaba comiendo. Y yo le dije, por favor, ¿me traes una servilleta? Estaba escuchando un audio. Y yo, este video puede ser Dios que te está hablando a través de mí. Puede ser Dios que te está diciendo, Gina, no estás sola. Gina, Gina, estás, Dios te ama. Gina, estás aquí porque Dios tiene un propósito para ti. Puede ser que sea Dios que te esté hablando a través de mí. Y por qué no ser yo un instrumento de Dios para llegarte a tu corazón. Porque no puedo serlo. No necesariamente tiene que ser en la iglesia. O no necesariamente tiene que ser. ¿Quién está alejado de Dios? ¿Quién dijo que usted estaba alejada de Dios? ¿Quién le dijo? Sí, sí, aquí dice. No hay lugar más sagrado en el mundo que donde yo estoy. Donde sea que yo esté, Dios está contigo. Donde sea que tú estés, Dios está contigo. Dios está contigo. Puede estar en una parranda tomando licor. Como puedes estar en una montaña en estado de meditación, en ayuno. A ver, entonces Dios en la India no come en carne. En la India tienen unas costumbres. El árabe tiene siete mujeres. Tiene siete mujeres. El hindú no come carne. El chino come perro. El colombiano. Nosotros somos monógamos. O sea, que no tenemos sino de una mujer. Y que comemos carne. Y en China se comen a Tony. ¿Cierto, Tony? Miren a Tony. Tony, dígale hola. Hola, Gina. Dígale hola, Gina. ¿Cómo estás? Hola, Luisa. Mira, y en Vietnam se comen a Tony. Y entonces Dios está con los que comen Tony. Y Dios no está con los que comen carne. Entonces los de Vietnam son malos. Y Dios no está con ellos porque ellos... O sea, ¿cuáles son esas creencias tan tontas que nosotros tenemos? ¿Cómo empezamos a discriminar? Es que mira, como tú comes carne de perro, Dios te va a castigar. Y como tú comes carne de vaca, también Dios te va a castigar. O sea, yo soy mala porque como carne de vaca. Y usted, que no come nada de carne de animal, usted es bueno. Y con el corazón vuelto, nada. ¿Qué mentiras? ¿Qué mentiras tan grandes? Ah, pero el árabe sí puede tener siete mujeres, pero es legalizado por el Corán o por... No sé cuál es la Biblia de los... ¿Cuál es el libro de los árabes? Tengo que estudiar eso porque no sé. Ah, pero ellos sí. El hombre sí puede tener siete mujeres y se van y se dan allá. Ah, y se pejan. Pero ellos sí pueden tener siete mujeres. Pero nosotros, que somos hispanos, el marido mío no puede tener siete mujeres. Lo mato. Vaya que mi marido me diga, mi amor, tengo siete novias. Venga, yo le presento una y le miro yo y le digo, ¿qué? ¿De qué me está hablando usted a mí? ¿Usted imagina a Luis Alejo con siete mujeres? ¿Me lo como vivo? O sea, yo no lo permito porque soy mujer educada en una cultura que el marido mío es para mí solita. ¿Eh? Que nadie me lo quite. Ni que nadie me lo mire porque soy muy celosa, porque vengo de una familia donde tengo un papá mujeriego y como mi papá es mujeriego, entonces yo soy celosa. Ah, Luisa, mira. Vea, Luisa. Vea, vea, Tony, no me dejes hacer el video. Regáñelo. Luisa, mire. Vea. Tony, ahí está Luisa y me está diciendo que me dejes hacer el video. Bueno, chao, pues. ¿Estoy haciendo el video, mi amor? Estoy hablando cosas muy importantes. Está lindo mi Tony. Dios es amor y siempre nos da las señales. Tenemos que estar atentas a ella. Exactamente, Luisa. Entonces, a Luisa le van a llegar las señales. ¿Cómo le llegan a Luisa? Vuelvo y te digo. Te llegan por medio de una libreta. Créanle a la libreta cuando ustedes estén con una amiga. Te acuerdas, Adriana, cuando planeamos la ida a México, que escribimos y cuándo vamos a ir a México. ¿Te acuerdas de esa servilleta, Adriana? No sé si Adriana está por ahí o ya se fue. ¿Te acuerdas cuando planeamos la ida a México y llegaste a México y nos vimos en México? Claro que planear funciona. Claro que saber exactamente y créanle a la servilleta, créanle y guárdenla como un tesoro. Es más, enmárquenla, guárdenla, denle valor. Y si es posible, guárdenla en su... Mire, yo no he botado esta. Esta es otra servilleta que tengo acá. ¿Y cómo me ha servido y cómo nos ha servido, Luisa, esta servilleta para nosotros trabajar? Ay, Adriana está por aquí. Adriana, ¿te acuerdas? Estábamos en el restaurante en Tierras Colombianas y escribíamos. ¿Y cuándo te vas para México? Entonces yo voy a llegar y entonces yo voy a ir. Y llegaste y nos fuimos para Tehuantihuacá. Se me olvidó el nombre. Se me olvidó el nombre. Y nos vimos, hicimos sueños, realidades. Y dijimos, estamos en el nivel 5, ¿te acuerdas? Subiendo por toda esa pirámide. Y hicimos un... Hicimos, lo hicimos realidad nuestros sueños. Entonces, claro que es en servilletas. Tony, ¿por qué me molesta? Estoy trabajando, mi amor. ¿Usted no entiende? Ah, ya. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Ya, mi amor. A mí me... Te... Se me olvidan los nombres. Tehuatihuacán. Oh, my God. Teo... Teo... Te... Huacán. Teo... Te... Huacán. Ok, cuando fuimos a Teo... Te... Huacán. Es que no sé por qué. Adriana, regáñe a Tony. Ay, no, mía. Adriana, regáñelo. No, no le voy a hacer caso. Puede ladrar lo que quiera y no le voy a hacer caso. Ya no voy a mirar más a Tony. Voy a continuar con lo que estoy haciendo. Entonces, Luisa dice, a mí me llegan a través de los sueños, las personas, imágenes, lecturas, la iglesia, la Biblia. Exactamente. Me encantan las señales que vienen de las situaciones del día a día. Exactamente. Estas son señales que vienen del día a día. ¿Qué hago? Las escribo. ¿Me prometen? ¿Me prometen? Chóquenme en esos cinco, por favor. A ver. Fai, fai. Fai, fai. Fai, fai. A ver. Me prometen que van a escribir todo lo que sea en una servilleta. El 35% de sus neuronas se van a activar. Ustedes van a empezar a crear más en ustedes. Y si lo escribí en una servilleta, esto es una sagrada escritura. ¿Esta es una escritura sagrada? ¿No es que yo la escribí? ¿Y yo soy santo? ¿Y dónde dice que usted es santo? Ah, pues mi amor, vea, aquí dice, aquí dice, Dios mora en mí. No hay un lugar más sagrado en el mundo que donde yo estoy, donde sea que este Dios está contigo. Corintios 3, 16. Vaya, búsquelo. Corintios 3, 16. Y si usted, Luisa, lo escribe, para usted ya es sagrado, punto. Yo no sé por qué le damos tanta vuelta a la vuelta. Y usted, Dios mora en usted. Y usted es el templo del Espíritu Santo. ¿Y dónde lo dice? Yo soy el templo de Dios. Y el Espíritu de Dios mora en mí. ¿Y dónde lo dice? En Corintios 3, 16. Y a mí no me diga que no. Porque yo le voy a creer que mi espíritu. ¿Y es que acaso no creéis que vos sois santo? Oye, tú eres santo. Tú eres santa. Adriana es santa. Yo soy santa. Luisa es santa. Y todos somos santos. Del Espíritu Santo. Y mi cuerpo es santo. Y mi cuerpo mora en mí. Y yo voy a traer a la mujer del futuro que no quiere venir. Porque la niña pataletuda le dice, usted es una ridícula. Usted es una tonta. Usted es una boba. Eso no funciona. Usted es mentirosa. Usted no va a salir adelante. Usted porque tengo una niña que no cree en mí. Porque tengo una niña que siempre me criticó. Y esta es la del futuro. Y le va a decir, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Ay, le cascamos. Mire, vamos a vivir así. Hay una guerra, Adriana, entre tu corazón y tu cerebro. Tu corazón te dice una cosa. Tu cerebro te dice la otra. Y los que más jalen. Pero ¿sabe qué? Yo que soy la mujer del futuro. Y soy la mujer. ¿Sabe qué? La mujer del futuro, ¿sabe qué? Va a juntar esos dos. Va a juntar ese corazón que está por allá. Y va a juntar ese cerebro que están. Y los voy a unir. ¿Y en dónde los voy a unir? En mi cuerpo. Lo estoy entendiendo, muchachas. A lo mejor cuando escribí el libro no lo viví. Puede ser. Puede ser. Que yo misma me escribo. Yo misma me escribo para el futuro. Nunca se sabe. Aquí lo veo. Voy a terminar para que podamos ya la semana entrante continuar con el siguiente tema. Entonces, escribe porque el 35% de las neuronas cerebrales te ayudan a que puedas traer esas ideas que tienes en tu cerebro. Muchachas. Dejó el tono. Y lo ignoré. Mira. Se cansó de ladrarme y lo ignoré. Lo logré. Lo logré. Yo lo logré. No me dejé mandar del perro. No me dejé mandar del perro. Me encanta saber el significado. Ok. Escribe porque el 35% de las neuronas cerebrales te ayuda a que puedas traer esas ideas que tienes en tu cerebro. Me encanta saber el significado de las palabras. Y precisamente, inspirar dice, miren lo que dice inspirar, dice, ir es adentro, respira, inhala, aire. Ah, eso quiere decir inspirar. Es en tu cabeza que tienes un mundo de información y viniste a esta tierra a cumplir una misión, un propósito. Ya no tienes más tiempo. Respira profundo, toma lápiz, cuaderno y empieza a escribir. Oh, my God. Marimelda, Marimelda, Marimelda. Lo había escrito hace un año y no se ha conectado. Solamente lo escribió porque estaba desconectada. Crea un cuaderno que se llame Todo es posible para ti. Yo tengo el poder de inventar mi futuro. Todo es posible para mí. Yo tengo el poder de inventar mi futuro. Y lo creo con el corazón. Todo es posible para mí y lo puedo y yo puedo inventar mi futuro. Todo lo puedo en mi espíritu, en mi alma. No desperdicies más tiempo y energía. Siéntate, plasma esas ideas. Trae el cielo a la tierra. ¿Cómo llega el cielo a la tierra? A través de mi cuerpo. Oh, my God. ¿Cómo me demoro para entenderlo? ¿Cómo llega el cielo a la tierra? ¿Qué es el cielo? El cielo son tus ideas. El cielo es tu visión. El cielo es tus sueños, tus metas. ¿Y cómo llegan a la tierra? A través de tu cuerpo. ¿Por medio de qué? De la acción. Trae a la realidad tus ideas. Trae el cielo a la tierra. Y la única que tiene que traer el cielo a la tierra es Adriana. La única que tiene que traer el cielo a la tierra es Luisa. La única que tiene que traer el cielo a la tierra es Gina. La única que tiene que traer el cielo a la tierra es Alicia. es así de simple no mentiras que no es tan simple si fuera simple sería maravilloso cuesta, a mi todos los días me cuesta conectarme conmigo todos los días hoy no quería hacer el video me levanté a las 10 y media la niña estaba pataletuda y dije ay que pereza todos los días haciendo ese video duerma hoy y le dije ¿sabes qué? no, me voy a dormir hoy y lo voy a hacer, y lo voy a hacer y lo voy a hacer y ya lo hice y quien ganó, a ver ¿quién ganó? gané yo gané yo ¿por qué? porque junté a la del futuro y junté a esa culicagaita pataletudita que tengo que me hace berrinches pero no sabe que vine, llegué yo soy, yo estoy aquí ¡yes! eres un ser con espíritu que tiene una relación entre el cuerpo y el alma que te anima ¿qué es lo que me anima? el alma y te eleva con el aire el aire es vida mientras yo respire estoy viva es fuerza el aire es fuerza es coraje es ánimo tu alma es el principio es la esencia de la vida y es el carácter de las cosas es decir tienes ideas creadoras en tu cerebro en tu cabeza y esas ideas tienen la particularidad de algo que quieres darle vida en la tierra esas ideas que metafóricamente están en el cielo son tu inspiración cuando te inspiras respiras aire lo llevas al cerebro y salen esas ideas las soplas a la tierra respirando con suspiros es decir con fuerza vital coraje y ánimo que necesitamos coraje que necesitamos ánimo que necesitamos fuerza que necesitamos berraquera de que usted se para de esa cama y va a hacer lo que tiene que hacer y se paró y se paró así de simple y usted es la que manda que necesita fuerza que necesita coraje que necesita ánimo sale tu fuerza vital que es la esencia y nada deja escapar ese último soplo de vida tu espíritu se comunica a través de tu cuerpo con el cerebro dado que es el receptor cuando respiras toman las ideas y al soplar salen de tu cuerpo por medio de las palabras si las escribes en un papel se materializan y sabes exactamente a que viniste a este mundo esta es la técnica más sagrada para que te inspires es de esta forma que traes el cielo a la tierra muchachas yo escribí esto estoy inspirada escribiendo estas palabras por fin tengo la tecnología nadie me lo dijo solo dedicando tiempo obsesionándome con ser la escritora famosa y más leída oh my god es que ese es mi sueño oh my god con ser la escritora famosa y más leída del planeta tierra lo puedo lograr así de esa manera consigo transmitirte para que tu sepas como hacerlo oh my god lo acabo de descubrir desde mi experiencia y el libro lo escribí hace un año y todavía estoy pensando ay no sé lo que quiero ay no sé si yo estoy bien ay yo no sé si estoy mal ay no sé si era que yo si estoy equivocada así se habla hijueputa eso con berraquera con firmeza con dureza firme de corazón así se habla me encanta cuando cojo el machete a ver pues López te es que Adriana a ver donde está la López mija saque esa López que esa es la que es berraca mira lo acabo de descubrir desde mi experiencia nadie me lo dijo ya entiendo esta expresión lo que te hace feliz es tu propia experiencia ya la entendí ya la entendí no la había entendido lo que te hace feliz es tu propia experiencia cuando tomas aire respiras tienes una idea y la escribes es en este momento donde cobra sentido tu vida Dios mío pero porque porque me demoro tanto en entender porque me demoro tanto persiste hasta que lo creas mira persiste hasta que lo creas encontrar oh my god es que todavía me falta es que estoy leyendo aquí estoy leyendo allá y hay una conexión o sea estoy conectada entre esta escritura y esta entonces que estoy logrando conectar mi mente con mi espíritu con mi alma con mi cuerpo me estoy conectando me estoy volviendo realmente auténtica estoy siendo un solo ser a la vez porque ustedes creen que existen las casualidades yo no creo que existen las casualidades no creo no creo y yo no he leído esto y yo no tenía el libro esto hay una conexión a ver que dice por aquí madre marimenda donde está persistir hasta que lo creas encontrar y encontrar y compartir Dios es perfección mira esto que hermosura mira esto que hermosura sembrar siembras la tierra hornos de experiencia siembra recoge mira tenemos que sembrar tenemos que recoger pero tenemos también que tener paciencia hay maleza viene la maleza viene la la mala hierba que no deja crecer y que tenemos que hacer quitarla porque si no quitamos la maleza no crecen las flores si no quitamos la maleza no crecen los frutos la naturaleza nos enseña hay que tener paciencia la paciencia es una virtud es una virtud de la mujer y lo tenemos que empezar a trabajar tiene que haber un tiempo de maduración cualquier semilla se demora en madurar un bebé se demora en nacer nueve meses una semilla de una flor se demora 60 días una semilla un caballo se demora nueve ¿cuánto se demora un caballo en nacer? como un año el bebé se demora nueve meses un caballo se demora como un año los animales un huevito se demora no sé tendría que ponerme a estudiar cuánto se demora cuál es el tiempo de maduración de una semilla de una flor del frijol de un roble de de hay un tiempo y también tiene que haber un cuidado hay que cuidarlo hay que hay que echarle agüita hay que hablarle hay que hay que prestarle atención porque no crecen de la noche a la mañana mira qué tan interesante esta servilleta ¿qué más encontré en la servilleta? ¿sí ve? ¿sí ve que me conecté? ¿sí ve que me conecté? soy conectada soy conectada total total conexión toma aire respiras tienes una idea y la escribes es en este momento donde cobras sentido tu vida eres un espíritu que tiene un alma y un cuerpo para que estés en esta tierra cuando creando tu propia realidad inventando creando el futuro que se te plazca oye Luisa es el futuro que se te plazca y Dios si quiere porque Dios mora en ti punto y tú eres el templo del espíritu santo y entonces ¿qué? entonces tú eres santa y entonces Dios siempre está contigo no temas yo soy el Señor tu Dios que siempre está contigo entonces ¿quién contra mí? mi amor programémonos si así nos programaron así nos seguimos programando pero para realizar mis sueños inspírate toma aire llevándolo hacia adentro llevándolo a tus pulmoras y verás cómo surgen las ideas y las ideas que te lleguen las escribes por tontas que sean por insignificantes que sean y de esa forma la materializas tu alma necesita del soplo del aire de ir adentro y es tu espíritu el soplo de vida el que te da la idea para que tu alma se anime y te dé el carácter el valor la fuerza llevándolo a realidad todo cuanto tú quieras el alma es lo que te anima es el intelecto es el que tiene la necesidad de experimentar a través del cuerpo toma tiempo descubrirte viniste a esta tierra a encontrarte contigo Luisa a eso viniste tú no viniste a encontrarte con tu novio ni con tu papá ni con tu mamá ni con tus hermanos ni con nadie viniste a encontrarte contigo y dijiste oh my god yo había dejado a esta niña abandonada pobrecita sufriendo por toda la eternidad y esta otra que la del futuro que tenía unos sueños y tenía un propósito pero yo por estar en estado de depresión y de víctima no hice nada cuando me darán otra oportunidad de estar en la tierra así es toma tiempo de descubrirte viniste a esta tierra a encontrarte contigo disfruta rodéate de lo que te gusta permítete ser feliz vivir en abundancia eleva tu frecuencia de vibración esto es lo que trabajamos esta semana como les parece cuéntame yo estoy tan contenta estoy tan contenta estoy muy contenta conmigo porque a pesar de todas mis mis dudas y a pesar de todas mis le voy a pasar la foto de la servilleta la servilleta les voy a pasar la foto de la servilleta ahí va ahí va la foto de la servilleta y se las voy a pasar porque quiere decir cuando tú le das valor a lo que tú piensas a lo que tú crees y tú tienes que empezar a creer en ti y cómo se cree en ti cuando tú le tomas la foto y la compartes con otro con otro grupo nosotros en el grupo no nos criticamos nosotros en el grupo no tenemos crítica no juzgamos nosotros simplemente compartimos porque creemos que cuando compartimos estamos dando fe de que nosotros estamos creyendo y cuando otra persona ve lo que nosotros pudimos escribir y podemos entender dice wow si Luisa lo hizo yo también lo puedo hacer entonces Luisa le da fuerza a Adriana para que Adriana diga mira Luisa como hizo esto no fui solamente yo entonces ya yo ya no tengo tanto el valor porque Luisa lo pudo hacer y Luisa va a ser de ejemplo para Adriana y entonces Adriana lo va a hacer y entonces Alicia está mirándonos y dice María lo hizo María Imelda lo hizo Luisa lo hizo Adriana lo hizo entonces Gladys dice yo también lo voy a hacer y entonces Gladys hace el también y le funciona entonces Alicia dice déjame yo he hecho esto ellas cuatro lo han hecho yo lo voy a hacer y entonces hay una fuerza entonces dice Anita ay entonces yo veo que ellas cinco se fueron ya para el crucero se fueron a viajar tienen dinero pues mira déjame yo intento y resulta que entonces a Milena dice oh my god ya se han cumplido todo yo quiero también y resulta que los hijos Santiago dice mami a mí me gustaría participar y entró un hombre al grupo y entonces está Joel y está Gilberto mira así funciona el universo así entonces cuando los diez lo creemos y lo creamos ya hay fuerza y ya esto se convierte en una creencia entonces ya tiene poder pero hasta que nadie lo crea si yo misma no lo creo no va a haber poder ¿entiendes cómo funciona el universo? el poder entonces ya esto se convierte en una ley y esto se convierte en una creencia y esta es la nueva creencia que le vamos a poder dejar a nuestros hijos para que ellos puedan tener una mejor vida y para que mis nietos y mis bisnietos y mis tataranietos y mi descendencia no se demore cincuenta años en conocerse sino que desde que nazca nazcan en un verdadero paraíso ese es mi propósito y que rico me encanta estar con los niños porque que rico yo enseñarles desde pequeñitos a que se conecten mente corazón y que crean en ellos ustedes saben el futuro tan lindo que tendríamos bueno los dejo esto estuvo maravilloso no sé si me escribieron así se habla mi amor y tal linda mi muñeca hermosa Dios es amor y siempre nos da las señales tenemos que estar atentos a ellas exactamente hola Alicia ¿cómo estás? cuéntame ¿qué aprendiste? Alicia Gina Javier cuéntame Edi Juan Luis Manuel Wilmar cuéntame ¿qué aprendiste? Luz Dari Mendoza cuéntame ¿qué aprendiste? Luz Torres cuéntame ¿qué aprendiste? Roberto cuéntame Mario cuéntame todo es posible inventa tu futuro y es Adriana mi amiga hermosa Luisa mi amiga hermosa divina preciosa Mareli Sánchez bueno las quiero mucho mañana nos vemos a las 11 y 11 y para mañana vamos a trabajar esto que es muy importante ay muchachas mire donde vamos ya del libro va ya nos falta esto y hoy es el día número 41 pregunto no no voy a preguntar voy a decir me voy a preguntar a mí misma conmigo misma listo pero ustedes también me contestan bueno entonces les voy a preguntar antes de decirles que hay mañana el reto hoy es el día número 41 me faltan 42, 43, 44, 45 y terminamos el reto se llama gana autoestima mientras pierdes peso y la mujer inventa la mujer del futuro cierto que ese es el reto pregunto como les parece vamos a continuar lógicamente con el libro quiere que sigamos manejando el mismo título porque a mí me voy a contestar yo misma y estoy preguntándome a mí misma quieren que manejemos el mismo título gana autoestima mientras pierdes peso o quieren que cambiemos el enfoque y busquemos otro título o busquemos otra otra información esa es una primera pregunta no me respondan todavía podemos respondernos mañana entonces la pregunta es quieren manejar el mismo tema o quieren cambiar el título y si quieren cambiar de título qué título le quieren dar entonces vamos a ver entonces primero la primera pregunta es quieren continuar con el reto sin interrupciones o sea acabamos el reto 45 y al otro día empezamos el reto día número 1 esa es la primera pregunta entonces la primera pregunta es quieren continuar ¿quieren continuar con el reto inmediatamente? esa es la primera pregunta o sea terminamos el día 45 y luego empezamos día 1 ok la segunda pregunta es el título que tiene este reto se llama gana autoestima mientras pierdes peso ustedes quieren que continuemos con este mismo título que el próximo que el próximo reto de 45 días se llame gana autoestima mientras pierde peso o quieren que trabaje otro tema otro título y si quieren otro título ustedes me dicen María Imelda yo quiero que nos enseñe como no sé el título me lo van a dar ustedes no voy a contestar la pregunta porque voy a esperar en estos cuatro días la respuesta de ustedes y voy a ir escribiendo a ver qué me dicen listo bueno por aquí veo que me dicen que sí que sí me gusta me gustaría cambiar el título y seguir con continuidad ok entonces dime Adriana qué título te gustaría dime qué título dame una idea a ver qué título te gustaría en qué tema te gustaría que nos enfocáramos dame al menos una idea me gustaría cambiar el título perfecto cambiemos el título dame una idea Alicia 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 dice que sí que sí que que si continuamos si continuamos con el reto no hay o sea no paramos sino que se acabó el día el 45 y empiezo otra vez día número uno y le cambiamos el título según lo que Adriana me está diciendo me gustaría cambiar el título Adriana por favor ¿me ayudas? sí 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 Adriana ¿qué tema quieres que trabajemos? a ver ¿quieres? voy a leer aquí una parte y ustedes me dicen qué título les gustaría dice bueno ¿cómo inspirarte? ¿qué tal les parece? bueno Adriana te voy a dar varias ideas de títulos respuesta a mi Espíritu Santo dime ¿cómo dime qué amas en mí? ¿cómo conectarme con el Espíritu Santo? Espíritu Santo ¿para qué me creaste? ¿cómo ser conocedora y experta en el campo determinado? ¿cómo? no sé ya me vas me van diciendo listo listo voy a echarle cabeza listo entonces vamos a quedar lo siguiente se termina este reto dentro de cuatro días porque hoy es el día número 41 este reto se llama gana autoestima mientras pierdes peso pero vamos a continuar el próximo reto con un nombre diferente y Adriana Luisa María María Gladys todas las mujeres que estamos en el grupo Lupita por favor díganme qué tema quiere que le demos de título lógicamente vamos a continuar con la secuencia escribe por favor las propuestas suenan muy bien oh ¿quieres que te escriba las propuestas? ok entonces déjenme pues yo le escribo la propuesta ¿cómo les parece el de los sueños? ¿cómo conectarme con el Espíritu Santo a través de los sueños? ¿cómo conectarme con el Espíritu? ay ay ese me gusta me gusta ¿cómo les parece ese? ese como que me está gustando ¿cómo les parece? a ver voy a escribir las propuestas Adriana a ver ¿cuál es? ese está por favor las propuestas suenan bien a ver entonces vamos a ver voy a escribirlas acá pero es que a ver pues ¿dónde estoy yo? ay María Imelda ¿dónde están las preguntas? mira Adriana no sé por qué pero siempre he estado mirando lo que voy a hacer es mira voy a revisar con ustedes estas preguntas y las que a ustedes les resuenen me hacen el favor y me y me ayudan listo mira voy a a darte los temas que hemos trabajado por ejemplo vimos que es discernir que es discernir discernir es saber comprender ignorar confundir saber la mujer del futuro sabe que el corazón es el responsable del discernimiento como ser creativo puede ser una voy a escribir aquí como como ser creativo esa puede ser una como ser creativa esa puede ser una listo voy a buscar otra la creatividad como ser como ser creativa no sé como les parece esa comunicarse a otros produciendo consecuencias trascender ya vimos que es trascender comprender reducir aminorar difundir la mujer del futuro sabe que le otorga la estabilidad que que tal les parece como integrar las energías femeninas y energías masculinas como integrar las energías masculinas y femeninas como les parece ese no sé ok la mujer del futuro como ser perseverante como gano lograr mi propósito como ser perseverante esa ya no creo que yo la vimos como lograr ser perseverante yo creo que esa la vimos muy bien cierto si yo creo que esa la vimos muy bien moléculas del ADN estructura del ADN el ADN cuántico oír la voz de Dios como como escuchar la voz de Dios ay ese me gusta tanto como escuchar la voz de Dios cómo les parece ese cómo escuchar la voz de Dios a mí este se me hace agua la boca cómo escuchar la voz de Dios cómo recibir los dones del Espíritu Santo cómo recibir los dones del Espíritu Santo ay eso está interesante cómo recibir los dones del Espíritu Santo Dios habla a través de libros audios o cómo recibir las señales esa también me gusta cómo recibir las señales del Espíritu Santo cómo recibir las señales del Espíritu Santo cómo recibir los dones del Espíritu Santo el Espíritu Santo nunca te defraudará está interesante a ver aquí me dice cómo cómo oír la voz de Dios creo en el poder sobrenatural de Dios en la regeneración hay milagros con responsabilidad la comida ficta el Espíritu ay qué tal este la comida afecta el Espíritu ay 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 mejor dicho tema hay muchos como entró el pecado al mundo oh my testimonios de Dios agradece el apetito es usado por Dios señor lo siento perdón oh my el apetito es usado por Dios salud divina a ver qué más qué más vemos qué más vemos cómo amarme ya bueno ya se lo vimos cómo ganar autoestima creer cómo orar en el Espíritu Santo cómo tener fe mira yo estoy muy metida con porque es que me he dado cuenta que es que si no creo no lo hago porque porque con el corazón se cree es que es con el corazón que se cree cómo creer con el corazón cómo creer con el corazón recibir revelaciones del Espíritu Santo bueno eso es lo que tengo son estas las voy a le voy a tomar una foto y ustedes me dicen en el grupo cuáles cuáles quieren listo hasta cari mira este bendito no sé qué le pasa a este celular ahí les paso las fotos y ustedes ya me dicen cuáles quieren que trabajemos bueno mañana nos vemos chao I love you chao